¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¡Dios! I just can't stop the feelings Don't seem to go away So if I hurt your feelings Don't blame it on me I just can't stop the feelings Nothing else to say And now they're here to stay So if I hurt your feelings ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!